España batirá su récord de recaudación por cotizaciones a la Seguridad Social en 2017 y no logrará cubrir el gasto en pensiones. La hucha ya está casi vacía y ahora se recurre a préstamos, pero los expertos coinciden en que esta solución no es sostenible en el tiempo. La situación es límite porque a 20 o 30 años sabemos que la desproporción entre cotizantes y pensionistas se va a ser enorme y porque sabemos que hay una tendencia a la longevidad cada vez mayor y también unas situaciones de precariedad importantes en la gente que entra en el mercado de trabajo. ¿Cuáles son las palancas disponibles para garantizar las pensiones? Tenemos fondos públicos, tenemos aumento de impuestos, tenemos fondos de pensiones privadas teniendo en cuenta el tratamiento fiscal que se les da. ¿Y qué condiciones fiscales tienen los planes de pensiones? Es decir, no pagas el IRPF hasta el momento de que rescatas la cantidad que has aportado en tu plan de pensiones. ¿Y qué consigues con esto? Con esto lo que se consigue es que obtienes una rentabilidad del dinero que has ido aportando que de otra manera hubieses pagado en impuestos. Los trabajadores veteranos son quienes más apuestan por los planes de pensiones, pero son los jóvenes de entre 25 y 35 años los más indicados para abrir un plan. Porque disponen de mucho tiempo para poder ir haciendo aportaciones y obtener unas rentabilidades extras y en segundo lugar porque debido a la pirámide poblacional son los que peor lo tienen a la hora de cobrar una pensión pública. Generaciones X y Z, millennials o baby boomers. Todos estamos a tiempo de planificar una jubilación tranquila. Eso sí, ahora toca hacer un esfuerzo y ahorrar para el futuro.